Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tú, fieles de modos, a implorar tu bendición. Vamos de guía, a nuestras almas, la esperanza, la caridad. Tu amor divino nos ilumine, nos agarrirnos de tu voluntad. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos, a implorar tu bendición. Con pasos firmes, de buen cristiano, hagamos grande nuestro peor. Y unidos todos, con una fuerza, te suplicamos. Nos desoló, Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tú, fieles de modos, a implorar tu bendición. ¡Gracias!